Y uno de los libros más importantes en la historia de la literatura universal se convierte en musical. Este es el show El Principito, una producción local. La magia del Principito será llevada al lenguaje del teatro musical, al mejor estilo de Broadway, con la presentación de una puesta en escena nunca antes vista en Medellín. En esta, la música, la danza, las voces, los efectos especiales y la fantasía serán los protagonistas. Es la primera megaproducción en teatro musical que se va a hacer, netamente paisa, tenemos 300 metros de pantallas LED de escenografía, tenemos el mejor equipo creativo que viene de la ópera de París. 26 artistas integrales en escena, más una orquesta de 16 músicos, hacen parte del equipo de realización de este musical. Yo creo que El Principito lo que mejor tiene es que el que tenga 5 años, 15, 25, 80, tiene un mensaje diferente que dar. ¿Qué tenemos nuevo, qué tenemos diferente? Tenemos efectos especiales, tenemos una orquesta filarmónica o sinfónica en cada uno de estos formatos dentro del musical. Todo es en vivo, tenemos unas coreografías espectaculares, un vestuario espectacular, actores de una talla, pues de un nivel muy grande. Actualmente One Stage Producciones y el Teatro Pablo Tomón Uribe se encuentran adelantando los detalles de esta megaproducción, que se presentará en la ciudad en marzo del próximo año.